Música Familia, quiero decirles que he cerrado un negocio que nos va a volver multimillonarios Te acusan de lavado de activos, ¿quienes son tus testaferros? Señor Berinkelson Mayer, vamos a embargar todos sus bienes Por favor que no se entere, nadie me muere de la vergüenza, ni los amigos, ni las páginas sociales ¿Y ahora dónde vamos a vivir señor? Además como medida cautelar sus cuentas quedan congeladas Como una mañana histórica para el país, se está llevando a cabo el más escandaloso embargo de todos los tiempos Una familia honorable del jet set limeño, amiga de ricos y famosos No entiendo, ¿quién ha sido? Simplemente estoy cobrando unas cuentas pasadas Señora Margot, señora Margot, ustedes podrían quedarse una noche en nuestra casa ¿Qué? Nosotros estaríamos encantadísimos de que acepten nuestra propuesta Desde nuestra casa se ve toda la ciudad de Lima De la ventana se puede ver el mar Tenemos un pequeño jardín y una piscinita No importa de qué barrio sea, siempre te voy a amar ¡Aquí! ¡Mombo! ¡Qué pajas! ¿Qué vamos a hermosar de gordico supongo, no? Un gallito, mollejita, corazoncito, patita Y acostúmbrase, ¿ah? Porque es riquísimo y a nosotros nos encanta ¡Ey, ey! ¿Ya tienes la llave? ¿Ya tienes el cabrón? ¿Puedes soltar? ¿Aquiel que te suelte? No, 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 compadre, tú te vienes con nosotros porque por ti nos van a dar buena plata ¡Vamos, gringo! Para ganarse respeto, tienen que estar, pues, bien plantados Tienen que verse serios, rudos, viriles A ver, digan algo Hola, amigo ¿Cómo? ¿Qué? Hola, amigo Amigo ¿No vas? ¡Tau, jamán! ¡Habla, brother! No, 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 muy pituco ¡No, no, 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 no! ¡Somos hijos de Dios! ¡Somos hijos de Dios! ¡Somos hijos de Dios! Amor, wow, 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 amor ¡Wow, wow, wow, amor! ¡Wow, wow, wow, amor! ¡Vale, chicas guajas! ¿Puedo dejar de...? ¡Ah! ¡Es un churro! ¿Embargo? ¿Qué? No, por supuesto que no, estamos todos bien, Regios ¡Estamos de vacaciones en Grecia! ¡Ahora en el lugar! ¡Conmigo no quiero! ¡Aquí en Calle Grecia!